A nivel nacional el acuerdo fue de que es paro indefinido hasta que no se le solucionen las cosas. Aumento de sueldo, mejora en el tema de infraestructura para los muchachos, que es donde haya un lugar donde tengáis para tomarte un café, si es que estáis mojado para que te podáis sacar un rato, que te den buenos zapatos, buena ropa de seguridad. Mira, esta es la ropa que dan para el invierno, mira, está buena. Dime si te sirve arriba para cubrirte la lluvia, a nadie le sirve, pero ellos suponen lo que los merecemos. La impotencia que no te den unas condiciones laborales como corresponden, buenas, porque ellos como ejecutivos no van a salir a sacar una caja de bebida. Como dirigente de hace un lato cada día, como realización quería solicitar todos los apoyos a los compañeros de Coca-Cola, los que trabajan en la campanilla en ese sentido, estar en el resto de su proceso de negociación colectiva, así que el proceso que todos los privados viven, lo bueno es su proceso laboral, así que en ese sentido tener la convicción firme de que es un proceso gratificante para los trabajadores. Bueno, cuando no quedan opciones, no es cierto, cuando no se han llegado de acuerdo con la empresa, especialmente en el proceso de negociación, no queda otra herramienta más que usar la que tenemos en este momento, es la web, ¿no es cierto?, y no es por culpa de los trabajadores, es por culpa de la empresa. Solamente ustedes acá están pidiendo, ¿no es cierto?, que se les retribuya algo de lo que ustedes les generaron a la empresa. Por lo tanto, la empresa hoy día se negó y ustedes no les quedó otra opción, que no tienen la empresa. Esto es lo que hizo la empresa. Los trabajadores necesitamos apoyarnos, ha sido especialmente aquí en Valdivia, siempre nos hemos apoyado unos con otros, por lo tanto hoy día yo creo que lo más importante es la unión que tengan ustedes como trabajadores, unidos, ¿ya?, nada de divisiones. Coca-Cola produce líquidos, venden, pero si les estudiaron a los ayudantes, ¿cómo se venden en las calles? Con los clientes, como usan por los descuentos, los pedidos, les envían productos que no corresponden, ¿y quién se lleva los retos? Una semana atrás a mí me dijeron, yo entregué el proyecto, el convenio colectivo, me dijeron, pero ¿cómo quieren ganar 400 lucas?, ¿cómo quieren ganar un sueldo de oficinista? Si los jóvenes con cuáles tienen octavos básicos. Para que saquen cuenta, para que vean de qué manera tratan a los ayudantes, de qué manera nos tratan a nosotros, de qué forma nos miran, como nos ven.